bienvenidos aquí a la casa de el famosísimo puente hills nissan donde te vamos a ayudar y te vamos a atender como familia estás buscando un auto bueno bonito barato tienes mal crédito no crédito primer comprador sabes que no me importa la situación de crédito aquí conmigo es calificar es fácil y si no contacta maya